Todo inicia con el petróleo, dependiendo del tipo de crudo se pueden realizar distintos procedimientos con el fin de remover cantidades con alta concentración de asfalto o lubricantes pesados, en este proceso se separan los materiales pesados de los livianos, estos últimos son los más útiles en la fabricación de lubricante, este paso se puede desarrollar a partir de tres métodos distintos, tratamiento con ácido, tratamiento con propano y duzol, sin embargo el primero ya se encuentra en desuso, pues hay nuevas tecnologías más eficientes, la técnica que usa propano aplica este elemento, que separa los materiales como el asfalto para luego eliminarlo, en el proceso de duzol se usa propano y ácido crecílico, el primero disuelve los hidrocarburos parafíclicos y el segundo los compuestos nasotécnicos, pues estos dos pueden deteriorar las propiedades lubricantes que se necesitan, en este paso se extraen diversos disolventes como furfural, fenol y nitrovenceno entre otros, una serie de elementos químicos que pueden afectar la viscosidad y la resistencia a las altas temperaturas, en su gran mayoría los aceites lubricantes provienen del petróleo y en su proceso de fabricación se deben cumplir condiciones muy especiales para asegurar la viscosidad y las propiedades de lubricación necesarias, así es como el petróleo se convierte en aceite lubricante, hay dos opciones para la decoloración con ácido y arcilla y con hidrógeno, en el procedimiento con ácido se usan agitadores con un sistema de calentamiento, posteriormente se agrega agua para remover el ácido y el aceite resultante se decolora a altas temperaturas, la arcilla es separada después por un método de filtración, el tratamiento con hidrógeno se realiza con un reactor continuo que mejora la calidad del aceite, el aceite es tratado con disolvente y posteriormente enfriado para facilitar la extracción de las parafinas que aún pueden quedar en su interior, en este punto se define el tipo de aceite que se está produciendo al usar distintos aditivos para asegurar la viscosidad o potenciar determinadas capacidades del aceite.